Música Olvidate anda Uy Pero no se la concha a tu hermano no me voy a dar toda la vuelta Que estas haciendo? Como no tienen una receta? No tenia para la radio Entonces no para alla que suba alla No pero no se puede Ya no va mas Si lo traes un poco despacio Y ahora se va a torcer No 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 Pero hace una fuerza de la puta madre Que show con eso boludo La cámara es muy limpia Si lo traes Si lo traes Si lo traes Si lo traes No 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 Uy la concha a tu abuela